...saldremos de acá, aunque sea lo último... ¿Qué haga? ¡Tú capas y piadás, Ariel! ¡Ellos te ayudarán a rescatar a Melody! ¡Ouch! 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 ¿Auch! ¡Ouch! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Necesitas ayuda para romper ese hielo, Ariel? Melody está atrapada. ¿Puedes ayudarme? ¿Melody? ¿Dónde? ¿Melody está atrapada? No temas, Tamisela. Te ayudaremos. ¡Lindo pececito! ¡Qué peces útil! ¡Sujete la cola! ¡Sujete la cola! ¡Eso le enseñará! ¡Pececito malo! ¡Pececito malo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!